¿Cómo también adquirimos conocimientos de esa manera? Por ejemplo, por acá tenemos a Violeta Parra. ¿Ustedes conocen a Violeta Parra? ¿Qué conocen de ella? El de... Ella, dentro de todo su talento para escribir canciones, música y poemas, también es recopiladora de la cultura oral del campo de principios del siglo XX. Por ejemplo, tenemos el rey del angelito, por eso lo recibimos con esta canción. El casamiento de negros, que son tradiciones...